¿Qué es la seguridad industrial? Es una serie de procedimientos, reglas, normas y disposiciones que deben aplicarse cuando se realiza un trabajo. El objetivo es que se hagan de manera segura para prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes. Todos estos los deben conocer y aplicar las personas que van a realizar un trabajo, así como el personal de apoyo, supervisores y responsables del centro de trabajo. Es por ello la importancia de que el personal esté capacitado y cuente con las competencias necesarias para realizar una tarea o trabajo específico. Si se detecta desconocimiento de los procedimientos o bien negligencia por parte del personal ejecutor, lo correcto es no iniciar el trabajo o debe detenerse en caso de que ya se haya iniciado. Los procedimientos van desde la selección del equipo de protección personal, señal ética, trabajos peligrosos, riesgos, permisos de trabajo, etc. Existen diversas áreas dentro de la seguridad industrial y es muy importante que conozcas el proceso en tu empresa o negocio para aplicar los procedimientos correctos para el trabajo específico. ¿Quieres saber más? Contáctanos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos sigas en las redes sociales y por supuesto le des like a este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!